Lo recibimos con mucho agrado y esperamos y estamos seguros que los diputados de esta Asamblea Legislativa vamos a cumplir con la parte que nos corresponde, que es la ratificación de esta ley y de este convenio. Miembros del Gabinete Económico presentaron ante el Congreso tanto el convenio como el proyecto de ley del Fomilenio II. El objetivo es iniciar lo más pronto posible con los proyectos de desarrollo de la zona costero-marina que se financiarán con el segundo compacto donado por Estados Unidos. Un día histórico para El Salvador. El canciller de la República destacó los elementos que permitieron el nuevo desembolso y que ahora está en manos de la Asamblea Legislativa cuando se puede echar mano de esos fondos. Una cooperación que se da en el marco de las excelentes relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador y que demuestra la confianza en las medidas que hemos estado implementando. para mejorar el clima de negocios, para mejorar la productividad, pero también para generar las condiciones adecuadas para la implementación de este proyecto en la zona costera oriental del país. El anteproyecto de ley será enviado a la comisión respectiva. Sin embargo, los representantes del Ejecutivo pidieron a los diputados agilizar el proceso de consulta a fin de que su aprobación pueda darse a la brevedad posible, compromiso que asumieron los legisladores. Nos sentimos muy contentos, señor canciller, de poder pasar a la respectiva comisión este documento que se va a convertir en ley de la República y sabemos que esto va a impactar en el crecimiento económico, en el empleo y en la seguridad de nuestro país. Los documentos fueron recibidos por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. El gobierno de Estados Unidos, por medio de la Corporación Reto del Milenio, donará 277 millones de dólares al país para propiciar las condiciones de atracción de inversión privada, ya sea nacional o extranjera, con varios componentes que permiten el desarrollo social en El Salvador.